Al quedarme solo Siento frío en mi piel Y un extraño miedo Se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos Y contarlos sin querer Despertar mil veces Antes del amanecer Y es por culpa de saber que estás con él Que he perdido en mis sueños tu niñez Y aunque sufra amargamente Yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño es así Y me aleja cada instante más de ti Ese viento que me arrastra Y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el tiempo Triste como su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad He querido olvidarte He querido olvidarte De una vez Y borrar tu fría imagen de mi ayer Pero sigo cercamente Intentando hacerte ver Que tú eres solo un fuego para él Cuántas veces me he parado en tu portal He mordido golpe a golpe mi dolor Y llorando con un niño Y llorando con un niño Escondido en un rincón Cegado por los celos de mi amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Nadie más que tú Sabrá quererme Nadie más que tú Ni como tú Sabrá entenderme Nadie igual que tú Podrá sentirme Y por eso sé Que yo sin ti Podré morir Podré morirme El amor El amor El amor Siempre está en mi camino El amor El amor Siempre juega conmigo No me trates No me trates así Y mujer Que me muero por ti Yo quisiera saber Yo quisiera saber por qué Y ahora dices Y ahora dices Fue un error El amor Siempre juega conmigo No me trates Así mujer Y ahora dices así Que me muero por ti Yo quisiera por ti Yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí Yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí Yo quisiera saber por ti No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte, si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino, al cruzarte en mi camino Me trataste como a un niño, nada más Las promesas se han quedado en el aire perfumado Que dejaste con un beso al marchar Al marchar Tu amor fue como el río, que besa las orillas y se va Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino, al cruzarte en mi camino Me trataste como a un niño, nada más Las promesas se han quedado en el aire perfumado Que dejaste con un beso al marchar 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 Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir, cosas hermosas La más bella de las mil, besó una rosa Al marchar Y después se fue hacia ti, maravillosa Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol Dime Dime si tú, hoy, necesito bailar con el sol Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol Dime si, друзья, causar la con el sol Dime si, cosas hermosas Dime si, cosas hermosa Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú, hoy, quieres bailar corazón De el mar de las mariposas, conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón De el mar de las mariposas, conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón La, 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 la... Nunca olvidaré mi vida esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me confijé Comenzamos a reír, caminando sin saber Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca mi amor olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé En la noche, no debaré Niña, no te pintes tanto, que me das espanto cuando te me acercas Niña, muestra tu figura, sin tanta pintura, como llevas puesta Niña, mueve tus caderas, al cruzar la acera, cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita, siempre te lo digo Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás, ya sin pintar Y entonces lucirás, ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Niña, tienes una cara, que se ve muy rara, llena de colores Niña, oye mis consejos, que ya son de viejo, que sabe de amores Niña, mueve tus caderas, al cruzar la acera, cuando vas conmigo Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita, siempre te lo digo Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás, ya sin pintar Y entonces lucirás, ya tus colores de verdad Y todos te invitarán a pasear Mañana ya verás, ya tus colores de verdad Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Te invitarán a pasear, mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal Y espero que vendrás, ya sin pintar Y entonces lucirás, ya tus colores de verdad Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces, crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Y de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces, crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta a mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Te tengo miedo y es la duda Te tengo miedo y es la única razón